1, 2, 3, 4, 5, hasta 58 escalones es lo que separa la UCI de la sala de fisioterapia en el Hospital de Poniente de Almería. El mismo camino que hizo esta mujer, Ana Belén, los 45 días que estuvo ingresada. Hoy les queremos contar este proyecto que ayuda a humanizar la sanidad pública y que nos ha emocionado en el siguiente reportaje. 11 meses pasé aquí en rehabilitación, 45 días en UCI y recuerdo este sitio como si fuese mi segunda casa en verdad. Sí que es verdad que tuve muchísima ayuda, salí muy malita de la UCI en silla de ruedas y bueno, aquí fueron mis primeros escalones. Pasaba por aquí, no podía andar con la ayuda del fisio. Ana, ahora estás estupendamente, pero lo tú ya has pasado. Es difícil recordar ese proceso, a pesar de toda la ayuda que tuviste. Lo que me gustaría saber es por qué después de esos 11 meses de rehabilitación quisiste volver a subir a la UCI. Porque lo necesitaba, tenía algo dentro de mí que necesitaba subir, recordar y ver a esas personas que me salvaron la vida. Estos son los 58 escalones que yo subía para mi recuperación, hacia la puerta de la UCI. Prueba conseguida, Silvia, tú eres la fisio de Ana, ella fue paciente tuya. ¿Por qué surge este proyecto 58 escalones? Pues surge por ella, porque en estos 11 meses de tratamiento que estuvimos, más de 4 horas semanales, un poco más de 4 horas semanales, haciendo rehabilitación, ella siempre me demandaba que necesitaba volver a la UCI, que quería ser consciente de dónde había estado y que necesitaba cerrar esta etapa. Entonces, como trabajo funcional, ya que ella vivía en un segundo sin ascensor y no tenía escaleras, había muchas escaleras, hacíamos el trabajo de subir cada vez más escalones. Y de ahí nació, de 58 escalones, que son los que separan la sala de fisioterapia de la UCI. Hola, bienvenida. Me alegro mucho de verte, de verte tan bien que estás. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien, ¿no? Mi niña es la que me dio fuerza. Ella tenía un año cuando me pasó todo esto. Y ella es la que me dio mucha fuerza. ¿Dormías con una foto suya? Sí, dormía con una foto suya pegada en el picho, todas las noches. Y yo me levantaba y lo primero que hacía era ver su foto. Y yo decía, de aquí tengo que salir porque me necesito. Y donole gracias siempre a todos, porque ellos fueron los que me salvaron. Ana, te entrego este certificado de superación del proyecto 58 escalones y sobre todo darte las gracias, porque gracias a ti se inició este proyecto, le pusimos este nombre. Y también tenía necesidad de venir, como voy. Porque fue duro. Sí, muy duro. Muy duro. Pero mira, aquí está. Dando gracias. Dándole gracias a Dios lo primero y a toda la gente que le ayudó. 58 escalones es una de las iniciativas del Plan de Humanización del Hospital Universitario Poniente. Una forma de contribuir a que los pacientes consigan cerrar el ciclo vital que supone su estancia en la UCI y su proceso de rehabilitación. Bonito proyecto este que le hemos presentado en el Hospital de Poniente de Almería.